Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper súper bien Bienvenidos y bienvenidas a nuevamente al canal mis amores Y bienvenidos a una nueva entrega de nuestra sección Marcos y Carla Ok Primero, es el primer Marcos y Carla que quedó tan largo Tan pero tan pero tan largo Tan largo porque la historia es una absoluta locura Es de las historias de verdad Si no es la más loca, es de las más locas Más que parece de mentira que he traído al canal Entonces como el guión quedó tan largo Es la primera historia que va a estar en dos partes Ok, en dos partes porque de por sí yo cuando grabo una historia larga Duró tres horas grabando en el maquillaje y la cosa Y decir lo que estoy contando Como que pasan muchas cosas aquí que no se ven en cámara Pero por eso mismo decidí dividirlo en dos videos Además de que yo no quiero condensar toda la historia en un solo video Para que quede menos largo y entonces dejar detalles afuera Eso no me gusta, no lo voy a hacer ni ahora ni nunca Entonces lo que voy a hacer es que con historias como esta Que son tan largas y que se necesita todo el contexto Para entender toda la historia porque es obligatorio Voy a dividirla en dos En esta ocasión tenemos la primera historia Que tiene una primera parte y una segunda parte Ok Ambas partes igual de largas Ok Entonces no te preocupes que yo no voy a ser esa persona Que te va a poner la primera parte hoy Y te va a poner la segunda parte en dos semanas Eso no va a pasar porque yo odio cuando pasa eso Odio, odio Ok, entonces yo voy a poner la primera parte hoy El día que lo estás viendo, ok Y si está disponible hoy el día que lo estás viendo Eso quiere decir que la segunda parte viene mañana o pasado mañana Como muy tarde, ok Así que pendiente, pendiente Mira este hoy para que cuando salga el próximo Listo Listo, lo veas seguido de una vez, ok Entonces prepárate En esta historia hay muchos nombres Hay mucha gente metida Hay muchas cosas Hay mucho Hay mucho Hay mucha información Así que concéntrate Para que no te pierdas Ok Que se ha hablado muchas cosas aquí Entonces esta es una de las historias que me Que me recomendó una sola persona Yo no conocí esta historia Yo no la conocía Yo no sabía que existía Hasta que una persona en Instagram Una sola Me dijo chequeé este caso Que yo creo que te puede interesar Cuando yo chequeé el caso Yo no pude solamente chequear el caso Yo me tuve que leer el libro completo Que es un libro Como una Es grande Pero me lo leí completo Porque es una locura Una absoluta locura No hay palabras No hay palabras Así que antes de comenzar Yo te invito a que te suscribas al canal Si no lo has hecho Por favor Ok Estoy pidiéndotelo bien Ok De manera amable Bien De manera educada Por favor Segundo Si este tipo de videos Te parece interesante Déjamelo saber en un comentario En un me gusta Algo Interactúa Con lo que sea Ok Déjame este emoji Que sale por aquí Si no sabes que poner Porque también eso me ayuda Con el algoritmo de YouTube Para que más gente Vea el video Porque YouTube lo va a recomendar más Así que Bien Ahora sí Todo lo que voy a utilizar Hoy en mi rostro Va a estar debajo En la cajita de información Como siempre Ahora sí Vamos a comenzar Con la historia de hoy Hoy nos vamos a ir A Garden Grove Que queda En el Orange County En el estado de California En Estados Unidos Específicamente El 19 de marzo Del año 1985 A las 3.30 de la mañana De la madrugada Ok Yo creo que cuando la persona Que me lo recomendó Si no me lo recuerdo Me dijo como que Mira es un caso como De época Como te gustan Es más o menos de época Porque ya tiene casi Si tiene más de 20 años Si Tiene muchos años Hace mucho que pasó Hace mucho que pasó El departamento de policía De Garden Grove Recibe una llamada A las 3.30 de la madrugada La llamada la está haciendo Un hombre llamado David Brown Quien está llorando Histérico Y le dice A la persona que le está Teniendo la llamada Lo siguiente Y estoy citando Creo que mi esposa Ha sido disparada O sea Él cree que le dispararon A su esposa Ok Inmediatamente Despachan oficiales A la residencia A la casa De este hombre A la casa De la familia Brown Cuando ellos llegan Se encuentran a David Quien está en la puerta De la casa Llorando Desesperado O sea Cuando yo digo Que está llorando Desesperado Yo me refiero A que él está llorando Tanto Tanto Él tiene una histeria Tan grande Que el oficial Se preocupa Y le pregunta Si él necesita Como atenciones médicas O necesita como ayuda De algún Personal de salud Que le ponga Que le administre Algo que lo calme Porque él estaba histérico Al final David dice Que no Que no necesita ayuda Pero que necesita Como que vayan A checar a su esposa Al lado de él Está una jovencita Que está sosteniendo Una bebé Él les informa Que esta es Patty Y que ella es la hermana De su esposa O sea Esa es su cuñada Y esa es su hija La hija que él había tenido Con su esposa O sea La bebé que Patty Está sosteniendo Es la hija Que él tuvo con su esposa Por supuesto Por supuesto Tengan en mente Que todo lo que yo estoy contando Ahora pasó como que rápido Una cosa atrás de la otra Porque en la histeria Y en la adrenalina De la situación Pasan muchas cosas rápido Entonces David le explica Al oficial Que él había salido Esa noche Porque él estaba cansado De las discusiones Y de las quejas Y de todos los problemas Que tenían Su esposa Linda Y su hija Llamada Cinnamon Cinnamon Así como canela Pero en inglés Cinnamon Él cuenta Que su esposa Y su hija Que tiene 14 años Siempre estaban discutiendo Su esposa Linda Era la madrastra De Cinnamon Que siempre estaban discutiendo Y que él se había cansado Esa noche Y que entonces Cada vez que discutían Linda Le discutía a él Porque Ella no quería Que Cinnamon Estuviera en la casa Porque todo era un problema Con Cinnamon Entonces Él se fue esa noche Él dijo que él tenía Como que despejar la mente Porque siempre había Una discusión en la casa Y que justo esa noche Cinnamon y Linda Habían discutido Y que él cree Que Cinnamon Le disparó a Linda Y huyó Porque él lo buscó Por toda la casa Y no encuentra a Cinnamon Entonces le preguntan Que ok En qué habitación Está su esposa Qué fue lo que pasó Dónde está ella Cómo está Ok Él dice Que él no ha ido A ver a su esposa Porque él no aguanta Ver tanta sangre Yo creo que tanto tú Como yo Como el oficial Como todo el mundo Que escuchó eso en ese momento Se quedó como Ok Si tú no has ido A ver a tu esposa Porque tú no aguantas Ver tanta sangre Que válido Hay mucha gente Que no tolera eso Para nada Que se desmaya Que pierde el conocimiento Cuando ve sangre Pero cómo tú sabes Entonces que a ella Le dispararon Y que ella está muerta Si tú no la has visto Porque tú no aguantas Ver sangre Entonces En vista de esto En vista de que Nadie Ha ido Ha ido a ver a Linda El oficial Entra en la habitación Donde David le dijo Que se encontraba Su esposa Que es la habitación Matrimonial De ellos dos Él entra allí Y él ve Arriba de la cama El cuerpo de una mujer Una mujer joven Que está acostada Boca abajo Y efectivamente La escena se encuentra Rodeada O sea Ella se encuentra Rodeada De una piscina de sangre Casi O sea Ella había perdido Muchísima sangre Tanto así Que se veía como Si fuera una piscina de sangre Alrededor de ella Para ese momento Cuando él entra Él escucha Como sonidos Como sonidos De una respiración Que está Que tiene dificultad Como sonidos De una persona Que sigue viva Pero por milagro Entonces Inmediatamente Él llama a los paramédicos Él llama a todo el mundo Vengan porque Ella todavía sigue viva Él se acerca Y efectivamente Linda no puede hablar Pero Linda sigue viva Ella seguía respirando Difícil Sí Con mucha dificultad Sí Pero ella seguía respirando Los paramédicos Inmediatamente Hacen todo lo posible Por mantenerla viva Pero lamentablemente Ella había perdido Tanta sangre Que aunque ella respiraba Cuando llegaron los paramédicos No pudieron salvarla Esta joven efectivamente Era Linda Bailey Esposa de David Brown Ella había muerto Por la pérdida De sangre Ella básicamente Se desangró allí Y esto fue causado Por dos disparos En el pecho Hechos por un arma Calibre 38 Que por cierto El arma fue hallada En la escena del crimen Inmediatamente Le informan a David Esto Y él le cuenta A la policía Como que Lo que estaba pasando Entre su hija Entre Cinnamon Que es Su hija De un matrimonio anterior Y Entre su esposa Linda Y también Le describe a Cinnamon A las autoridades Para que puedan buscarla Porque No se encuentra en la casa Evidentemente David la buscó Las autoridades también La buscaron Los oficiales que estaban allí Y tampoco contaron a Cinnamon Entonces Él cuenta Que Cinnamon Era como que Este tipo de adolescente Que es súper rebelde Que de toda su manera Que hace todo como por atención Que no cumple con las reglas Y que entonces A Linda le molestaba eso Porque Cinnamon Estaba viviendo allá Para ese momento Y a ella le molestaba Que Cinnamon No cumpliera con sus reglas Que no ayudara en la casa Que tampoco quisiera A su hermanita Porque ellos habían tenido O sea David y Linda Habían tenido una bebé Que es la bebé Que estaba sosteniendo La hermana de Linda Llamada Patty Esta bebé se llama Crystal Entonces Crystal Cuando nació Cinnamon Se puso aún más rebelde Porque entonces Ella tenía que compartir La atención de su papá Con otra niña Que él tuvo con otra mujer En este caso Con Linda Él le cuenta a la policía Que incluso Ella antes vivía Con ellos en la casa Pero que Al final Ella y Linda Peleaban tanto Que ella comenzó a vivir Ellos tenían La casa tenía Ustedes ven esas casas Como que tiene Como en el patio de la casa Como otra casa más pequeña Como un lugar más pequeño Para vivir Entonces ellos En lugar de tener Una casa En la parte de atrás Como en el patio Ellos tenían como un trailer En el patio de la casa Entonces ahí fue Donde Cinnamon Pasó a vivir Esa noche Ellos habían cenado Y de la cena Había surgido Una discusión Ok Entonces Esa noche Él dijo que no Que no se iba a quedar Él había discutido con Linda A raíz de la discusión Con Cinnamon Y se fue de la casa Cuando él regresa Él se encuentra Con esta escena Ok Él le dice a la policía Que Cinnamon Tiene cinco pies de altura Tiene el pelo marrón Y ojos verdes Y que pesa Alrededor de 115 libras La información Fue difundida Inmediatamente A las autoridades Para que la pudieran Buscar en la calle Porque ella no se encontraba En la propiedad La buscaron por todos lados Y ella no se encontraba Por parte Bien Por supuesto que también Le preguntan Que fue lo que pasó a Patty Porque Patty Si estaba en la casa Cuando pasó todo Y estaba también histérica Con la bebé cargándola Todo Entonces ella dice Que Cinnamon Y ella se llevaba Relativamente bien Que inicialmente Era como si ellas Fueran hermanas Pero que si Ella se fue tornando Poco a poco Rebelde Un poco más Celosa Con el tiempo Y con el espacio De su papá Y que a ella no le gustaba Como las reglas Que le imponía A su hermana Linda En la casa Y que siempre había Discusiones Que siempre había Un tema Con Cinnamon Y Linda Y que entonces En ocasiones Ella se iba A dormir Afuera de la casa Aunque a veces Ella dormía Cuando las cosas Estaban relativamente bien Ella dormía Con ella Con Patty En su habitación En la habitación De Patty Pero que la mayoría De veces Ella se iba a dormir Afuera de la casa Porque ella no soportaba Las reglas de Linda Y que efectivamente Esa noche Ellos cenaron Todo chévere Todo perfecto Pero surgió una discusión Y al final Cinnamon Se fue a dormir Fuera de la casa Como siempre Ella cuenta Que esa noche Antes de que Cinnamon Se fuera a dormir Al trailer Afuera de la casa Que ella le preguntó A Patty Que si ella sabía Usar un arma Y que ella quería Que le enseñara Usar un arma Porque ella no sabía Patty le preguntó Que para qué necesitaba Un arma Y ella le dijo No, yo no sé Cuando uno La puede necesitar El arma O sea, como Para defenderse Pase lo que pase Y a Patty Le pareció raro Pero no le pareció Tan raro Que Cinnamon Le preguntara eso A ella Porque ya Cinnamon Sabía que En su casa En su familia A veces ellos Se iban como A casar Y ya Cinnamon Sabía Que, o sea Como por deporte Como por hacerlo Como una actividad familiar Y ya Cinnamon Sabía que Patty Sabía usar un arma Entonces No encontraron a Cinnamon Por ningún lado Pero ella dice Que en la madrugada Ella escuchó Ella escuchó Un disparo Luego de ese disparo Ella ve que Cinnamon Entra a su habitación O sea, a la habitación De Patty Entra Cinnamon Y Cinnamon Tiene un arma En la mano Luego de esto Cinnamon Sale de la habitación Y es cuando Patty Escucha un segundo disparo Al escuchar el segundo disparo Patty de una vez piensa En Crystal Y ella sale corriendo Va a la cuna Donde está la bebé Busca a Crystal Y se la lleva a su habitación Y es cuando Cinnamon Va a la habitación de Patty Y dispara nuevamente Ya sería el tercer disparo Y luego de eso Cinnamon se va Y ella no volvió a ver a Cinnamon Así que Patty Como el disparo No le dio Ni a ella Ni a la niña A la bebé Y a Crystal Ella lo que hace Es que se queda Tranquila En la habitación Hasta que llega David Y ella le cuenta Todo a David Que fue lo que pasó Pero que ella no volvió A ver a Cinnamon Y que Crystal También como Por el estruendo Comenzó a llorar Todo un tema Todo un tema Ella contó todo esto En medio de la histeria Para ese momento Por cierto Patty tenía 17 años De edad Y Crystal Tenía 7 meses De nacida Entonces Desde que nació Crystal Había problemas en la casa O sea desde antes Pero desde que nació Crystal Se intensificó todo Con Cinnamon Y obviamente Ella estaba histérica Porque esa era su hermana O sea Su hermana acababa de morir Teniendo una bebé pequeña Entonces Mientras David Y Patty Eran cuestionados Le hacían las pruebas de lugar A cada uno Como Las pruebas De pólvora Todo esto Que se hace Obviamente para descartarlos La Crystal La bebé Pasó al cuidado De los padres de David Llamado Arthur Y Manuela O sea de que A las 7 de la mañana De ese mismo día Porque recordemos Que todo pasó en la madrugada A las 3 y media De la madrugada Entonces ya a las 7 de la mañana Uno de los detectives Que se encontraban en la escena Llamado Fred McLean Él Hace como una última ronda Por la casa Por la propiedad Y sucede que En el patio Había un espacio Cercado Que era para tener perros ahí Pero adentro de ese espacio Había una casa Como una casa Para los perritos Ok Él por curiosidad Fue a esa casa para perros Ok Y se agachó Para ver si había algo adentro Lo que sea Focaron en la escena Del crimen Y allí Él encontró Una joven En posición fetal Que básicamente Se estaba como escondiendo allí Y efectivamente De esa manera Habían encontrado A Cinnamon Brown Ahora bien El detective La sacó De allí Porque la joven Como que no estaba En sí Como que No estaba del todo Consciente Entonces Él sacó Esta jovencita Y se da cuenta Que ella Estaba llena de vómito Porque ella se había vomitado Encima Era evidente Que ella se había vomitado Arriba Se había orinado Arriba Todo Pero sucede Que el vómito Que ella Haga vomitado Valga la redundancia Era rojo Lo que no es Normal Y en su mano En el puño de su mano Había un papel Que tenía escrito Adentro Lo siguiente Y estoy citando Querido Dios Por favor Perdóname No quería lastimarla Inmediatamente Él avisó Lo que había encontrado Y a Cinnamon Se la llevaron Inmediatamente Para ser entrevistada Entonces Luego de que se la llevan Para ser entrevistada Ellos se dan cuenta Que ellos comienzan Como a hablarle a Cinnamon A preguntarle cosas Pero ella como que se iba Como que ella se iba Ella no estaba Con gente del todo Y solamente decía Como que ella quería Dormir Que quería dormir Que quería dormir Que no recordaba nada Que quería dormir Y respondía cosas Como sin sentido Como que ella no estaba Muy bien De la cabeza O sea Se notaba Era evidente Que ella estaba Totalmente inestable Totalmente inestable Y como que se iba Entonces al ver esto La policía se queda Como que ok Aquí pasa algo Con esta muchacha Este comportamiento No es normal O sea Que inmediatamente Se la lleva a un hospital De todo esto Hay grabaciones O sea Que es evidente Que ella no estaba bien Era como que Ella estaba O sea Su mente no estaba ahí Se la lleva a un hospital Y efectivamente Luego de que ella Llega al hospital Ella cae en un coma Ok Los médicos allí Descubren Que ella había ingerido Una dosis enorme De un medicamento Que es bien potente Utiliza para el dolor Llamado Daracet Y también Una dosis enorme De otro medicamento Llamado Diacida Que es una medicina Que es una medicina Utilizada para tratar La hipertensión Los médicos dicen Oye A pesar de que ella Está en coma Lo único que la salvó A ella De no morir De una sobredosis Por estos medicamentos Fue que ella vomitó Porque de un haber vomitado Se muere Ahora bien El sínamos sale De este coma O sea Ellos logran Sacar todos estos medicamentos Que ella se había bebido Todo esto Viendo que quedaban En su sistema Ella vuelve en sí Y cuando ella Se acaba de sacar Ella está arrestada Porque ellos asumen Que efectivamente fue ella Ella tiene el residuo De pólvora en las manos Ella tenía todo O sea Todo apuntaba que fue ella La que hizo esto Tenía la nota esta Pidiendo perdón Todo Todo Ok O sea Toda la evidencia Absolutamente toda la evidencia No tan solo Que la gente decía O sea Su papá Patty Sino también Toda la evidencia física Que se encontró En Cinnamon Todo el ADN Todo Apuntaba que efectivamente Ella es quien Le disparó a Linda Entonces cuando ella Estaba lo suficientemente bien Como para ser Entrevistada ya Realmente Ella confesó Haber asesinado a Linda Haber matado Haber matado a su madrastra Ella dijo que sí Que ella lo hizo Ella dijo que no Que nadie más la ayudó Que nadie más Tuvo que ver en esto Que todo esto fue ella Y que ella fue quien Le quitó la vida Que ella la disparó Dos veces Todo Tal cual Ella dijo Que ella tuvo una discusión Muy grande Esa noche Con Linda Porque Linda Estaba cansada De ella Y que ella quería Que se mudara Ella quería que se fuera De la casa Y que se mudara De la casa Porque no la quería más cerca O sea Linda No quería cerca A Cinnamon ya Entonces Cinnamon Fue a la oficina De su padre Donde encontró El arma de su padre Porque el arma Con el que ella mató A Linda Era de su papá Entonces ella fue A la oficina De su papá Encontró el arma Calibre 38 En la oficina De su padre Y la disparó Porque ella odiaba A Linda Además de que Linda Ya de por sí Siempre estaba Menos agua con ella Entonces Luego de que le dieron De alta Del hospital Ella fue formalmente Acusada de asesinato Y fue llevada Al centro de detención Juvenil De Orange County Evidentemente Como ella tenía 14 años Para ese momento Ella no podía ser juzgada Ni condenada Por los cargos de asesinato Como adulta Porque para ese momento La ley de California No permitía que se juzgara A ningún menor De 16 años de edad Por un cargo de asesinato Pero como sea Ella iba a tener una condena Linda Por su parte Fue cremada Y enterrada En la base de una fuente Del Memorial Park De California Ahora bien Yo sé Yo sé que falta contexto Yo sé Yo sé Quién es toda esta gente Eso viene ahora Eso viene en un momento Espérate Espérate Pero Mientras sucedía Todo esto que yo conté O sea De manera simultánea Mientras pasaba Todo esto Por supuesto Que habían detectives Había gente Parte de la investigación Que también Se tomó el trabajo De preguntarle A la familia A las amistades De Cinnamon De Linda De la familia En general Amigas de Linda Familiares Ok Todo Para entender El comportamiento De Cinnamon Porque estamos hablando De una niña Una jovencita De 14 años Ok Porque Hasta cierto punto El comportamiento De Cinnamon Era ya Está preocupante Sobre todo A nivel mental Y emocional O sea Tiene algún problema Esta muchacha Hay que tratarla ya Psicológicamente Qué es lo que está pasando Ok Cuando ellos hicieron esto Ellos se encontraron Con un problemita Y es que Los familiares Y los vecinos Y todo el que conocía A Cinnamon Y a Linda Y a la familia En general Estaban todos Como de acuerdo En una misma cosa Como que todos Decían lo mismo Como que Era como el mismo Dibujo pintado Con colores distintos Pero era lo mismo Era lo mismo Y es que Para ellos Cinnamon Y Linda Se llevaban Súper bien O sea En esa relación No había ningún problema Cinnamon Cinnamon quería muchísimo A Linda Y Linda Era como una madre Para ella O sea Todo perfecto Todo chévere Cinnamon Era una muchacha Súper tranquila Amigable Se llevaba bien Con todo el mundo Con Patty Con todo el mundo Sobre todo con Linda Y que quería muchísimo Su hermanita A Crystal Ok Pero Que el único comportamiento Como extraño Que tenía Cinnamon Era Que ella sí se veía Como desesperada Por el amor Y la atención De su padre Como que ella siempre Estaba buscando esto Y también mencionaron Que a quien ellos Siempre como que Vieron medio raro Como que notaban extraño Era a David Ok Porque David Siempre se comportó Y siempre fue Fue un hombre Sumamente Dominante Con la gente Sobre todo con las mujeres Y sumamente controlador Con las mujeres Que estaban en su vida Y cuando yo digo Las mujeres que estaban en su vida Yo no me refiero Como que a A su ex esposa Y a Linda Que es su esposa ahora No O sea A todas las mujeres Que están en su vida Dígase Cinnamon No tenía amiguitos En el colegio O sea No era como que ella era Tenía amigos Ni nada Ni que ella salía Ni nada Porque su papá No lo dejaba Linda Si salía Tenía que decirle Mira voy a salir Mira que tal Ella tampoco Hacía muchas cosas Porque él era Que mantenía la casa Pero también Él hacía esto Como un mecanismo De yo te tengo controlada O sea Yo te llamo a la casa Tú tienes que tomar el teléfono En la casa Porque tú no sales A menos que yo lo sepa Entonces si tú no tienes que trabajar Tú tienes que estar en la casa Con la niña Si yo te llamo Tienes que cogerlo Y si vas a salir Es con mi permiso Y si vas a hacer algo Tengo yo que saberlo Como que todo era así Con todas las mujeres Que estaban en su vida Incluida su hija Entonces por supuesto Esto fue un motivo Como de Oh Como así Para los oficiales Que estaban investigando esto O sea Los detectives Que eran parte de la investigación A pesar de que básicamente Obviamente O sea Te dije Todo está pasando de manera simultánea ¿Ok? Porque en un equipo Para un caso Hay gente haciendo una cosa Hay gente haciendo otra Todo pasa de manera simultánea Y a pesar de que ya tienen a Cinnamon Eso no quiere decir Que no se va a investigar nada Claro Hay oficiales que hacen esto Y en muchos lugares pasa esto Pero en este caso No fue así El tema es Que ellos Al ver esto Se quedan como Oh Qué interesante Porque Lo que nos dijeron Patty y David No fue eso Ok Y bueno Vamos a seguir con la investigación Más adelante Porque para poder Seguir con la investigación Y para entender Todo lo que viene Y todo lo que ha pasado hasta ahora Tenemos que hablar un poquito De quién es Linda Quién es la víctima Aquí Entonces Como yo sé que aquí Todos y todas Amamos el contexto Vamos a hablar de Quién es O quién fue Linda Marie Bailey Brown La iluminación puede que vaya cambiando Y variando Porque el sol La ventana Pero bueno En fin La historia Linda tenía 23 años 23 años Para el momento de su muerte Jovencita Ella nació el 26 de agosto Del año 1961 En Nebraska En Estados Unidos Como fruto de la unión De sus padres Ethel Bailey Que es su madre Y Clyde Que es su padre De su padre No se sabe el apellido Porque él simplemente Se desapareció O sea Es porque Está embarazada De este hombre De Clyde Y él se desapareció Él se fue Se desapareció Y las abandonó Linda era uno De los 11 hijos De su madre Su madre Ethel Y de hecho Ella tenía Un hermano Mellizo Llamado Alan O sea Clyde no solo La abandonó De un embarazo De un solo hijo Fueron Mellizos Entonces Ethel Como madre soltera Ella hacía Y trabajaba Todos los trabajos Que ella podía Para mantener A sus 11 hijos Un día Cuando Linda Tenía 13 años Un hombre llamado David Brown Conoce a su madre O bueno Su madre lo conoce a él Él le dice a Ethel Que él se está muriendo De cáncer de colon Bueno Él se está muriendo De cáncer de colon Y que él necesita ayuda Está buscando una persona Que le ayude Para limpiar su casa Ya que para él Con su enfermedad Le es físicamente imposible Hacerlo Ethel Al escuchar esto Dice Conchole Esta es la oportunidad Porque ella estaba pasando A las mil y una Tratando de llevar comida A su casa Para todos sus hijos Era la única persona Trabajando en su casa Entonces ella dijo Como que ok Aquí es Es por esto que Ella envía Sus dos hijas mayores A limpiar la casa A este hombre Sus dos hijas Eran Pam Y Linda Linda era una de las hijas mayores Patty era la tercera hija De Ethel Y era la hermana menor De Linda Para ese momento Ella tenía ocho años Entonces ella se queda En la casa O sea Su mamá Ethel no la manda A limpiar la casa Sino que manda A Linda Que tenía trece años Para ese momento Con su hermana Pam también A limpiar la casa De David Bien Entonces Ese se convierte En un trabajo Para ella O sea Ella tiene una rutina De ir a limpiar La casa de David Ya cuando Linda Cumple quince años David y ella Comienzan una relación amorosa Ok Y ellos comienzan Esa relación amorosa Hasta que Linda O sea La mantienen Hasta que Linda Cumple diecisiete años De edad Cuando Linda Cumple diecisiete años De edad David Entonces Le pide permiso A su madre A Ethel Para casarse Con Linda Ok Le dice que sí Que se case Porque obviamente Ella quería que su hija Se casara con un hombre Que tuviera poder adquisitivo Que pudiera como que Resolverle la vida ¿Verdad? Punto Entonces justo desde la boda Curiosamente David anuncia Que él se ha curado del cáncer Ya se le quitó el cáncer Bien De cáncer terminal de colon Ahora no tiene nada Bien Pero claro Existen los milagros Ok Bien Entonces proceden a casarse Hay un detalle ¿Verdad? Linda tiene diecisiete años La razón Porque no es como que David tiene dieciocho años Diecisiete No, no David tiene veintisiete Linda tiene diecisiete Ok Y podemos decir como Que hay Parece tiempo Eso era normal Ok Si tú estás pensando De esa manera Ahora mismo Que es como normal Que tú pienses eso Porque parece tiempo Una niña Como un adulto Ok Es normal Pero Los tiempos son diferentes Pero quédate con ese pensamiento Aquí Mira Déjalo ahí Déjalo ahí Mira Anclado Que no se te mueva De la cabeza Hasta que termine la historia Ok Ok Pero ¿Qué pasa? Ellos se casan Ya Linda tiene Dos años que le estaban Limpiando la casa Luego tres Dos años más De noviazgo Entonces ya tenían Cuatro años conociéndose Y Se casan Un mes Luego de que se casan David Saca a Linda De la casa Ok Saca a Linda De la casa Adivíname por qué Tú no te lo vas a creer Tú no te lo vas a creer Porque David Un hombre de 27 años Luego de que se casa Con una muchacha De 17 años Se da cuenta Que Linda Todavía es muy inmadura Wow No se me hubiera ocurrido Jamás Jamás Que Linda Era muy inmadura Para él Ok Desde ese momento Linda regresa A casa de su mamá Ok Cabe destacar Que él se divorcia De Linda O sea Él se divorció De Linda Él la sacó De la casa Se divorció Nítido Comenzó otra relación Con otra muchacha Se casó con ella Con la otra muchacha nueva A pesar de que Él había comenzado Otra relación O sea Se divorció de Linda Comenzó otra relación Se casó con esa otra muchacha David seguía viendo a Linda O sea Que él era infiel A su esposa actual Con su ex esposa Que es Linda Me copia Ok Y Linda aceptaba todo esto En el año 1979 David se divorcia De esta esposa Con la que se casó Y De nuevo Él se casa con Linda O sea Linda se casa con él Ok Chévere Todo el mundo chévere O sea Ya para ese momento Linda ya sí Está lista Para estar con David Porque ella ha madurado Entonces ya sí Es momento De que se casen Para ese momento A ellos les va súper bien Económicamente Porque David había fundado Una nueva empresa Y Linda siempre estuvo Ahí para apoyarlo Ya en diciembre Del 1981 Recordemos que el caso Fue en el 85 Ok Entonces en diciembre Del 81 Patty La hermana menor de Linda Se muda Se muda Con Linda Y con David En su casa Porque ellos se habían mudado En una casa Bastante grande Como les estaba yendo También económicamente Tenían mucho espacio De todo El verano del 84 Cinnamon pasa a vivir Con su padre La mayor parte del tiempo Ok Anteriormente Ya se repartía el tiempo Entre su mamá Y su papá Su mamá Y su papá Como que ella ahí vivenía Pero ella ya se mudó De la mayor parte del tiempo A casa de su papá Bien Y ella era La hija mayor de David Pasó a ser La hijastra de Linda Por supuesto Y ella venía Como fruto Del primer matrimonio De David Su matrimonio Con Brenda Sands Que es la madre de Cinnamon Para este momento Linda estaba embarazada ya De Crystal Entonces pocos meses después De la llegada de Cinnamon A la casa Nace la hija de Linda Crystal En julio del 84 Ahora Para seguir con el contexto necesario Tenemos que hablar Por supuesto De quien es Cinnamon Este nombre que se repite tanto Cinnamon Cinnamon Darlene Brown Ok Cinnamon tenía 14 años Por el momento de los hechos Ella nació el 3 de julio Del año 1970 Y era la única hija De la unión Del matrimonio De su papá David Brown Y su madre Brenda Sands Ella tenía baja estatura Igual que su papá Que igual para ser hombre Tenía bajita estatura Y el rostro de ella Todavía a los 14 años Guardaba como Como que ella había mantenido Como esa expresión Como esos rasgos Como cuando ella era bebé No se han escuchado El término como baby face Que hay adultos Que tienen como cara de bebé Como cara de niño Y se ven Y por eso se ven como Aún más jóvenes De lo que son De la edad que tienen Bueno A Cinnamon le pasaba eso Ella tenía como esa baby face Como esa cara de bebé Y se veía mucho más joven De 14 años Ella era preciosa Tenía los ojos Color verde olivo Y tenía el pelo Color canela O sea Cuando ella nació Ella tenía el pelo Color canela Aunque ya para el momento De los hechos Ella lo tenía un poco más Como tirando más Como más rubio Pero Tenía el pelo color canela Cuando nació Y de este rasgo en específico Fue que nació su nombre Cinnamon Que de hecho Quien lo escogió Fue su padre Porque él desde que ella vio Así tan pequeña Él sintió dentro de sí Que Cinnamon Iba a ser famosa Aquella fama Aquella fama Que tiene Cinnamon Bueno Y entonces Él le quiso dar un nombre Que fuera único Como que la gente Lo escuchara Y la recordara De una vez Que fuera como original Que fuera raro Y la puso Cinnamon Ella de niña Siempre fue Una niña sumamente extrovertida Hablaba con todo el mundo Hablaba hasta por los codos O sea Ella era la niña Que del colegio llamaban Mira La niña tiene problema de conducta Porque no se calla Habla toda la clase Habla con todo el mundo Quiere vivir hablando Habla, 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 habla Yo lo sé Porque yo fui así En el colegio Todo el tiempo Ese era mi único problema En el colegio No me callaba Bueno El tema es Que ella era súper extrovertida Súper amigable Siempre de muchos amigos De tener muchos amiguitos De hablar De todo socializar Era una niña feliz Y alegre Ella adoraba a su padre Y de cierta forma Ella como que sacó Esa manera de ser Tan divertida Como una persona Como muy de gente Muy Que se lleva bien con la gente Que le gusta hablar con la gente Ella sacó esa parte Casi como de su papá Que también era así Que era un hombre muy encantador Como con las palabras Así Entonces Ella también salió así Él siempre le compraba juguetes Y la llevaba a comer su comida favorita La llevaba a McDonald's Como que Se llevaban súper súper bien Y el de cariño Siempre la llamó Es de pequeñita Cini ¿Ok? Como el diminutivo de Cinnamon Cini Brenda por su parte La madre de Cinnamon Era la encargada De cuidar a Cinnamon De limpiar la casa Ella era como ama de casa Y se encargaba de su casa Y se encargaba de su hija Y en estas cosas que hacía Brenda David no hacía absolutamente nada O sea Él nunca se encargó de cuidar a Cinnamon En ese aspecto Como de bañarla De arreglarla De tala Sino que él pasaba tiempo con Cinnamon De otras maneras Entonces por esto mismo también Cinnamon y su mamá Siempre tuvieron como Una relación Que no era muy buena No era muy amigable No era la relación Que ella tenía por ejemplo Con su papá Porque su mamá Era un poco más estricta Como ella la que se encargaba De la casa De la regla de la casa De que todo se cumpliera De que todo estuviera bien De que todo estuviera en orden Todo Ella se encargaba también De las reglas de la casa De decirle Cuando había que decirle que no A Cinnamon Era su madre quien le decía que no Porque su papá Siempre le decía que sí Que sí a todo Todo lo que tú quieras Todos los juguetes Donde tú quieras ir Sí, sí, sí Entonces David Era el papá del sí Y Brenda Era la mamá del no Entonces Para Cinnamon La mamá era la mala Obviamente como para todos los hijos Para todos los hijos De que te dicen que no A lo que tú quieres Que te digan que sí Ese es el malo Y punto Entonces Cuando ya Brenda Y David Se divorciaron Cinnamon entonces Estaba en un vaivén Entre la casa de su mamá Y la casa de su papá Cada vez que ella y su mamá Discutían Cada vez que ella No quería estar más tiempo Con su mamá Porque su mamá No le dejaba hacer nada De lo que ella quería Entonces ella se Iba a la casa de su papá Que su papá siempre las recibía Y todo era así Todo era chulo Chévere Entonces la última vez Que pasó esto De que ella se cansó De su mamá Ir a órdenes Fue cuando David Se mudó Junto con Linda Y con Patty A la casa nueva esta Que era bien grande Que tenía mucho espacio Bien Entonces Cinnamon Se mudó para allá Y entre David y Brenda Decidieron que Ok Cinnamon Se va a quedar La mayoría del tiempo Allá En tu casa Bien Pero sucede Que Cinnamon En esta nueva casa A pesar de que era muy grande Ella no tenía una habitación Para ella sola O sea Patty tenía su habitación Crystal tenía su habitación Obviamente estaba En la habitación matrimonial De Patty De De Linda y de David Pero ella no tenía una habitación Entonces Lo que hicieron fue Que dejaron que ella se mudara Para allá Porque de la habitación Que tenía Patty Había como una camita O sea Es de estas camas Que tiene como una camita abajo O sea Aquí está la cama principal De abajo Se saca una camita ¿Verdad? Entonces ella dormía En esa camita Que salía De la cama de Patty Entonces ella se pudo dormir ahí Ok Entonces por eso Ella se quedó viviendo así Así a Cinnamon Esto no le importaba Ni le causaba rido Ni nada Porque para ella Patty Era como su hermana Y ella estaba feliz De tener una hermana Finalmente Porque recordemos Que ella era hija única Además de que De nuevo Como todo el mundo decía Cinnamon Y Patty Se llevaban súper bien Incluso la misma Patty Le dijo a la policía Como que si nos llevábamos bien Como que su problema Siempre fue con Linda No fue conmigo Durante ese tiempo Cinnamon También Para ese momento Ya la madre de Cinnamon Se había casado también Y tuvo una hija Otra hija Llamada Penélope Que también pasó a ser Hermana de Cinnamon Bien Pero sucede Que de un momento a otro Cuando Brenda se casa Ok Cabe destacar A Cinnamon Le caía muy bien La pareja de su madre Su padrastro Ahora le caía muy bien Todo chévere Todo bien Cuando nació la niña Excelente Todo bien Pero sucede Que cada vez que ella regresaba A casa de su mamá Cuando ya Le tocaba regresar De casa de su padre A casa de su mamá Siempre Cinnamon Estaba como que desafiante Como que Súper Rebelde Con su mamá Y con La nueva pareja De su papá Y con la hermanita Como que había un cambio De comportamiento Cuando ella Se iba a casa de su padre Y regresaba Pero su mamá sabía Como que A Cinnamon Le cae bien Su padrastro Su hermanita Como que todo estaba bien Hasta que ella se va para allá Y ya regresa para acá Como con la cabeza lavada Ok Es por esto Que ya Brenda Como que no aguanta más Nada de esto Brenda Y David Se ponen de acuerdo Y así es que se decide Que Cinnamon Se va a vivir más tiempo A casa de su papá Ok Obviamente Esto quiere decir Que ella iba a ir a la escuela Ya Una que quedaba cerca De la casa de su papá Bien Ahora bien Ya que tenemos Todo como Todo ese contexto En la mente Podemos seguir Con parte de la investigación Y yo sé que falta contexto Yo sé que falta gente Como que Quién es fulano Quién es fulana Todo eso viene En el tiempo correcto Ok Ahora bien Mientras los detectives Recuerden que nos quedamos En que estaban hablando Con los vecinos Con los familiares Y todo el mundo decía No, Linda y Cinnamon Se llevaban súper bien Súper chévere Cinnamon quería muchísimo a Linda Quería muchísimo a Crystal O sea No sabemos de qué están hablando Pero La policía también llega a hablar Con una de las pocas amigas Que tenía Linda Porque de nuevo Todo lo que Linda hacía Toda la gente con lo que se juntaba Todo estaba controlado Y pasaba por el filtro Que era David Pero una de las amistades de Linda Una de las amigas Habla con la policía Y es ella quien le comenta Que Linda le confesó Antes de morir Ok Meses antes de morir Que ella pensaba O sea Que Linda pensaba Que David Le estaba haciendo infiel a ella Con Patty Con su hermana Ok Sucede que Linda Durante su embarazo Ella envía a su hermana Patty De regreso a vivir A casa de su mamá A su casa materna Con eso Bien Porque Ella se pasaba los días Metida en la casa O sea Patty Porque no estudiaba ni nada Se pasaba los días Metida en la casa Con poca ropa Entonces la ropa que se ponía Era bien provocativa Como que se le veía todo Como que había Como que Como que Como que Como que Como que Tapas de niña Alante del esposo Alante de David Y obviamente Obviamente Que Linda Sabe lo que tiene Obviamente Ella sabe Este tipo se metió conmigo Cuando yo tenía 15 años Cuando yo estaba igualita Igualita A Patty Porque entonces Para colmo Patty y Linda Se parecían muchísimo Entonces Linda estaba como que No Esto es un accidente Esperando a pasar No Además de que Linda veía Que Como que Patty Se pasaba mucho tiempo Con David Con este Con este pedacito de ropa Puesto Y David Muy atento con Patty Muy chulo con Patty Todo chévere Con Patty Mientras tanto Linda está embarazada Y él dejó de prestar Atención a Linda Desde que Ella quedó embarazada Se dio atención Ahora toda la atención Era para Patty Entonces Linda Estaba convencida De que algo extraño Estaba pasando Entre Patty Y David Y por eso La manda para la casa De su mamá Ok Luego David Sin consultarle a Linda Sin decirle nada A Linda Esto es lo que cuenta La amiga Se lo cuenta la policía Sin consultarle nada A Linda Él va a la casa Materna Donde está Patty Va y la busca Y la lleva de nuevo Para la casa Entonces cuando la lleva De nuevo para la casa Que Linda la ve ahí Él le dice a Linda Porque ya a Linda O sea a Linda le dijo Oye me la quiero Fuera de la casa Por tal y tal y tal cosa Esa niña tiene un tema Contigo La quiero fuera de la casa Ok Se lo va y la busca La lleva para la casa De nuevo Y ahí le dice a Linda Que él sabe Y estoy citando Que ella Tiene alguna clase De fijación con él Please Ok Él le prometió a Linda Que él habló con ella Para que ella se calmara Ok O sea tú sabes Que hay una mujer Que tiene una fijación contigo Una muchacha Que tiene una fijación contigo Y tú la metes de nuevo En tu casa Y le dices Oye tiene que calmarte O sea yo sé que yo te gusto Y todo Pero tiene que calmarte Mamá Ok Sabiendo todo esto Los investigadores Entonces Intentaron conectar Porque los investigadores Tenían todas las alarmas Prendidas Todas las alarmas O sea no todos los investigadores Porque obviamente Hay investigadores Que quieren cerrar el caso Y claro Dijeron Tenemos a Cinnamon Ella fue que disparó el arma Ella lo confesó Hay polvo en su mano Todo va alineado Tenemos a Cinnamon Tenemos el culpable Se cierra el caso Pero hay investigadores En el caso Que estaban como que No No Algo no está bien Aquí Algo no está bien Como es que todo el mundo Dice que Cinnamon Cinnamon era buena Que se portaba excelente Que se llevaba súper bien Con todo el mundo Menos Patty y David Como es que de la nada Ahora estas dos personas Puede ser que tengan algo Y obviamente El único obstáculo Para que ellos dos Estuvieran juntos Era Linda Ok Entonces Los investigadores Al escuchar todo eso Tienen todas las alertas Rojas prendidas Todo Todo prendido Ellos comienzan a intentar Buscar como algún vínculo Algo que tuviera que ver Con un asesinato Y David Como alguna Alguna evidencia Que lo uniera Al asesinato Al crimen como tal Pero no encontraron Absolutamente nada Y para colmo El récord criminal De David Estaba limpiecito Él nunca había cometido Absolutamente ningún crimen Nada Entonces era como que No hay forma No hay forma Entonces En agosto Del 85 Cinnamon fue juzgada En el tribunal de menores Por el cargo de asesinato En primer grado En este tipo de tribunales Como es de menores No hay Jurado El juez simplemente Escucha el caso Y toma una decisión Para la sentencia El juez del caso Fue Robert Fitzgerald Y el caso fue procesado Por el fiscal Jeffrey Robinson El fiscal Le dijo Al juez Que Cinnamon Le disparó Dos veces a su madrastra Porque Cinnamon Era una joven Deprimida y enojada Por su parte Cinnamon tenía un abogado Que se lo había pagado Su padre Llamado Alfred Y él hizo que Cinnamon Se declarara inocente Por motivos de demencia Su abogado O sea el abogado De Cinnamon Llevó expertos Para que testificaran Que Cinnamon No era mentalmente competente O sea como que no estaba En sus cabales Para el momento de los hechos O sea A pesar de que ella Había confesado El crimen Para el momento del juicio Ella decía Que ella no recordaba Absolutamente nada De lo que pasó esa noche Y también negó La confesión que hizo O sea ella dijo que no Que ella no confesó En ningún momento Que ella mató a Linda También Cinnamon también dijo Que ella no creía Para nada Que Linda estuviese muerta O sea como que Estaban diciendo mentiras Pero me imagino también Que esto fue como una táctica Del abogado El 13 de septiembre del 85 Cinnamon fue condenada A 27 años de prisión Con la posibilidad De extenderse A cadena perpetua Fitzgerald dijo Que el asesinato de Linda Fue premeditado Y hecho con malicia Y por eso fue que le dio Esta sentencia David estuvo presente Durante la lectura De la sentencia de Cinnamon Pero solamente estuvo presente Para la lectura De la sentencia O sea él no fue A ninguno de los otros juicios A ningún Nada Nada Porque él dijo Que este estrés Amenazaría contra su salud Porque recordemos Que él es sobreviviente De cáncer Entonces él no puede Estar en situaciones De estrés Porque el estrés Puede hacer que el cáncer Le regrese Cinnamon En vista de que ella Es menor de edad Ok Ella fue enviada A la escuela aventura En Camarillo Que queda en California Para cumplir su condena Hasta que ella cumpliera La mayoría de edad Esta es una institución De la autoridad juvenil En California Allí van los menores de edad Cumplen su condena Hasta que cumplen La mayoría de edad Para luego ser enviados A una cárcel Normal Bueno Cinnamon Se va a cumplir su condena Chévere Super cool Sucede que sucede Acontece Así de la nada Como cosas rarísimas Que David recibió Nada más Y nada menos Que 835 mil dólares Estamos hablando del 85 En el 85 Él recibió 835 mil dólares De las pólizas de seguro Que él había contratado Para su esposa Linda Interesante En menos de 6 meses Luego del asesinato De Linda Él se mudó De la casa Donde todo sucedió Y compró Una casa Súper lujosa En Anaheim Hills Por el módico precio De 330 mil dólares Ok En efectivo O sea Él dio eso cash Listo Y allí Él se mudó Con sus padres O sea Con Arthur Y con Manuela Ok En esta nueva casa Su madre Manuela Se dedicó a cuidar Y limpiar la casa Mira Perfecto Es una cosa Que ahí se podía comer En el piso De lo limpia que estaba Y tú dirás Oh Dios mío Y Patty ¿Dónde se quedó? ¿Se fue a vivir con su mamá De nuevo? No, no, no Patty también Se mudó a la nueva casa Ok Sí Ok Obviamente Manuela Y a Arthur Siempre se quedaron Como que Ok ¿Pero qué hace Esta muchacha aquí? O sea ¿Por qué ella no se va A casa de su mamá? No entendemos No entendemos ¿Por qué? ¿Por qué así de aquí? Pero David Solamente respondía Que no se metiera tanto En las decisiones Que él tomaba Y que se metiera En sus asuntos En sus cosas Que no se metiera En la vida de él Y lo que él decidía hacer Con su casa Ok Sucede que Patty Quien obviamente Tenía su propia habitación Con todos los lujos del mundo Todo perfecto Todo chévere En esta casa nueva Que también era súper lujosa Ella había pasado A sustituir El lugar O sea Básicamente Ella había pasado A sustituir el lugar Que ocupaba Linda En la vida de David Porque también Entonces ella pasó A cuidar también De Crystal Pero cuando yo me refiero A que Patty pasó A sustituir a Linda En la vida de David Por completo Así Full Full Yo me refiero En todos Los aspectos Ok Ok Te explico El detective Jane Newell Él fue el encargado Desde el principio Del caso Desde el principio Del caso De Linda Con Cinnamon Y toda la cosa Bueno Uno de los dos encargados De la investigación De ese caso Él era Uno de los detectives Que estaba desde el principio Como que a mí algo No me huele bien Que algo no está bien Nada Como que nada Tiene coherencia Con una cosa Con la otra Algo no está bien Él nunca estuvo tranquilo Con esa sentencia Con que Cinnamon Fue la culpable Algo le olía Algo estaba raro Algo estaba raro Él era el que había preguntado Por aquí y por allá Y hablaba con fulano Y hablaba con fulano Y él era el que estaba buscando También Como que De qué manera David Podía estar atado A este crimen Al asesinato de Linda No encontró nada Es por esto que Aún después De que a Cinnamon Ya le encontraron culpable Le pusieron su condena Ella estaba cumpliendo Su condena Ya y todo Él nunca Soltó este caso Él nunca soltó este caso Porque algo dentro de él Le decía Aquí hay algo Algo raro está pasando aquí Y todo esto Cobró más intensidad Sobre todo Por las actitudes Y los comportamientos Tan raros de David O sea Este hombre Que supuestamente Quería tanto a su hija Que le daba Todo lo que ella necesitaba Todo era así Nunca vino para Cinnamon Todo era así a Cinnamon Sí a Cinnamon Todo para Cinnamon De la nada La hija está presa Tiene un problema De depresión Dicen expertos Todo Pero él nunca va A ningún juicio Él no va a ningún juicio Él no habla con la niña Él no la busca Nada Nada Le pone un abogado Pero no quiere saber de ella Porque es su salud Porque el estrés Lo puede poner mal Pero solamente va A la audiencia Donde se le dio la condena A Cinnamon Por su parte Brenda Que era la que se llevaba mal Con Cinnamon La que todo era un drama Con Cinnamon Ella fue a cada uno A todas Todas las audiencias Donde estaba Cinnamon Todo el tiempo Entonces David Que solamente fue Al día de la condena Se sentó justo detrás de Brenda ¿Ok? Y durante la audiencia Durante Estaba pasando ¿Qué hizo David? David no estaba como que triste Porque Dios mío Mi hija Mi esposa ¿Cómo es posible? No mi amor David estaba jugando Hablando con el pelo de Brenda Y hablándole el pelo Y haciéndole chistes Y hablando Hablándole el pelo Como si fuera un niño Se le estaba chévere Todo normal Todo cool Vamos a jugar Vamos a hablarnos del pelo Chévere Mientras a tu hija Le están dando 27 años Acá en la perpetua Ok Entonces Jay El detective Vio esto Y dijo Pero es que Es que no es normal El comportamiento No es normal No es normal Ok A todo esto Le sumamos Que como él Él nunca descansó Él nunca como que estuvo tranquilo Con esta condena Con todo Él siguió pendiente De todo De todo Lo que hacía David De todo Y por supuesto Que él se enteró Porque le estaba investigando Todo Que David había reclamado Los seguros De vida de Linda Y también se enteró De que él estaba haciendo Unos gastos Enormes Como todos los gastos Que él estaba haciendo Luego de la muerte de Linda No eran como gastos Como que O sea Uno asume que Ok Esta persona se va a quedar Tan dolida Y tiene un trauma Tan grande De que mataron a su esposa De que su hija mató a su esposa Tú no vas a tener Las ganas De tú irte a gastar Miles y miles y miles Y miles y miles Y miles de dólares Todos los días En lujos En cosas En casa En vehículo En toda la cosa Todo chulo Todo chévere Y su vida pasó Como normal También Como él comenzó a seguir Porque él comenzó De manera activa A seguir A David A ver qué era lo que hacía A ver dónde él iba A ver qué era lo que le hacía Con Patty Porque también él hacía ruido El tema de Patty y David ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? En una ocasión Jay vio Obviamente David no vio a Jay Ni Patty lo vio a él Pero Jay sí los vio Desde lejos Porque lo estaba chequeando Los encontró besándose Ok De una manera O sea Esto no era un besito Como que Fue sin querer No, no, no Esto es una cosa Una cosa Ok Y ahí él dijo Estamos hablando De que eso fue A los seis meses De que se murió De que se murió De que De que Sin amor Mató a Linda Pasó todo eso Ok Para ese momento Todavía Para ese momento Patty tenía 17 años Todavía Ok Ok Su hermana La acababan de matar Ok Ahora Todo se vuelve Aún más claro Para Jay Luego de que Él se entera De que David y Patty Se casaron en secreto A escondidas En Las Vegas En julio del 86 Ahora Este matrimonio Estaba en total secreto Para todo el mundo Excepto para David y Patty Él se enteró Porque él los estaba chequeando Él los tenía vigilados En todo momento Pero sucede Que para fin de año O sea Para fin del 86 Patty queda embarazada Patty está embarazada Tiene una barriga Y está embarazada Yo no me estoy maquillando Ok Mal Todo mal Todo mal Todo mal Estoy muy Entrada en esta historia Dios Sucede que De este embarazo De Patty Nace una bebé Una bebé A la que llaman Heather Nicole Ella nació En septiembre del 87 Ok Ahora a esta bebé Solamente la declara Patty Jay sabe Que Patty está casada ¿Verdad? Con David Pero nadie más sabe Que ellos están casados Ok Entonces Patty va Declara a la niña A Heather No declaran No declaran a más nadie O sea Heather Aparece como que Ella no tiene papá Porque Patty la declara Como madre soltera Porque ella había tenido Una aventura Con un chico Hace nueve meses Quedó embarazada Por error Y tuvo la niña Perfecto Entonces la declara Como madre soltera Y claro Esta fue la versión También Que le dio David A todo el mundo A todo el mundo Que Patty quedó embarazada De un chico Ella se metió Con un tipo Ahí Quedó embarazada Y bueno Nada Yo la voy a dejar Que siga viviendo En la casa Porque imagínate Yo no la puedo botar De la casa Porque ella es hermana De mi difunta esposa Entonces yo no la puedo botar Para todo esto Jay está consciente De que con quien Patty está casada Es con David Y que la hija Es de David O sea Heather Es hija de David Porque Patty No sale para ningún lado Toda su vida Es David Y esa casa Ok Pero esto Nadie lo sabe Y por supuesto Lo último Que David se imagina Es que hay un detective Que le está siguiendo Absolutamente todo Que le está averiguando La vida Que sabe absolutamente todo Y que sabe Cuando pasan las cosas Como pasaron Y que es lo que Él tiene escondido Y que no Entonces ahora Me parece prudente Que comencemos a hablar De personajes Que tenemos escuchando Toda la historia Pero no sabemos Quienes son Porque tenemos rato Hablando de Patty Y David Patty Y David Y David Y Patty Pero no sabemos Quienes son David Y Patty Así que Como aquí todos y todas Hagamos el contexto Vamos a hablar De quien es David Es justo Ok David Arnold Brown Tenía 36 años Para el momento De los hechos O sea Para el momento En que su esposa Fue asesinada Él tenía 36 años De edad Ok Él nació Como fruto De la unión De sus padres Arthur Quinton Brown Y su madre Manuela Estrada Brown David nació En el 52 1952 En Phoenix En Arizona David Toda su vida Desde pequeño Fue de baja estatura Era de piel De tez Bien blanca Y pálida Y de cabello oscuro Él tenía El pelo rizado Que llegaba Hasta por debajo De las orejas Tenía una Frente prominente Como puedes ver Por aquí Siempre tuvo Sobrepeso Tenía los labios Finos Durante toda su vida Desde muy jovencito Él siempre ha parecido ser más Como mayor De la edad que él tiene realmente Y quiero aclarar Para que no se malinterpreten Las cosas Porque sé que de alguna manera Alguna persona Las puede malinterpretar Yo menciono todo esto De su físico No porque nada de esto Esté mal Sino porque No cumple con lo que Uno tiene en la cabeza De que Wow El hombre perfecto Debe verse así Debe tener tal estatura Debe ser así Porque él No cumplía con todo Con todo eso convencional De cómo se tiene que ver El hombre perfecto Entonces Él de alguna manera u otra Luego Más adelante en su vida Intentó Como compensar Todo eso que él no tenía Del físico Con otras cosas Con la manera En que él trataba a la gente Con cosas que él decía Que él hacía Para llamar la atención Que él no llamaba Por su físico Ok Lo van a entender más adelante Pero para que no se malinterpreten Las cosas Él era el sexto De ocho hijos Y su padre Era mecánico En historia que él trabajaba Para él mantener Su familia Mientras que Manuela Se encargaba de cuidar la casa Y de cuidar a los niños David y su madre Nunca se llevaron bien Nunca Nunca se llevaron bien Porque según David Su madre siempre fue muy mala Ella era muy egoísta Muy controladora Según David Y quiero recalcar Que todo esto Según David Ok Según David Ella incluso llegó a ser violenta Con sus hijos Con él E incluso con su esposo Ya que Arthur Era un hombre callado Muy comedido Como que Muy entrogecido Era un hombre que hablaba mucho Y que No se atrevía Como a tener una idea diferente O ahí Llevarle la contraria A su esposa Manuela Estrada Evidentemente Por el nombre solamente Se nota que Es hispana ¿Verdad? Ella es hispana Su papá Era blanco Y debido al rechazo Tan grande Que David sentía Hacia su mamá Él también llegó A rechazar La cultura De la que venía Su mamá O sea La cultura hispana Él la odiaba Él odiaba La cultura hispana Él odiaba Toda la gente Que fuera de procedencia Hispana O sea Tú te veías Como que tú podías Hablar español Te odio Te odio Hispano Te odio Él no toleraba eso Por eso también Cuando ellos se mudaron juntos O sea En la casa En la casa aquella Lujosa Que se compró A él le molestaba Como que su mamá estuviera ahí Que se metiera en sus cosas Porque él la odiaba Él odiaba a ella Odiaba su cultura Odiaba todo sobre ella Todo Él se salvó Que salió parecido a su papá Porque imagínate Que hubiera salido Parecido a su mamá Así como que se viera Bien hispano Bien hispano Y yo sé que los hispanos Nos vemos todos diferentes ¿Ok? Es como que no hay hispanos blancos Yo lo sé Pero estoy hablando Del contexto de él En específico Porque él entiende Que bueno Ustedes saben Que hay gente que cree Como que los hispanos Solamente nos vemos De una sola manera David era esa persona Durante su infancia Él llegó a faltar muchísimo A clases Porque era un niño Como muy enfermizo Como que todo lo enfermaba Había un virus Él lo agarraba Tenía la defensa bajita Todo el tiempo Entonces él se vivió enfermando Pero también Desde pequeño Esto es muy importante ¿Ok? Desde pequeño David era hipocondríaco ¿Ok? O sea Él era de estos niños Que siempre estaban mal Él siempre tenía una enfermedad Él siempre tenía un tema Siempre estaba enfermo Se sentía mal Todo el tiempo Se sentía mal O sea Él era de estos niños Que tú no le podías preguntar Ay como tú estás Él nunca te podía decir bien Todo el tiempo Ay me siento mal Ay me duele algo Ay esto Ay me duele aquello Ay tengo una fiebre Ay tengo una Todo el tiempo ¿Ok? Y eso solamente fue incrementando Mientras él fue creciendo Eso fue incrementando Él siempre estaba enfermo Él siempre estaba mal Cuando él no quería hacer algo Todas las excusas de él Era que se iba a enfermar Que no puede Talala Y bueno Luego vimos que hasta le dio cáncer Terminal y se curó Pero bueno Bueno Ok Pero eso de que este cáncer No fue de adulto No 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 El cáncer este Que él dice que tiene cáncer Que talala No fue de adulto Él comenzó con esta historia del cáncer Desde los 13 años Desde los 13 años Él dice que tiene cáncer Y yo digo que él dice que tiene cáncer Porque nunca No hay ni un solo análisis Nadie sabe Donde él sacó Que él tiene cáncer Pero él tiene cáncer Desde los 13 años Se lo auto diagnosticó Él Ok Entonces él comenzó a decirle a todo el mundo Que él padecía de cáncer Y durante los próximos 20 años Él se pasó Todo ese tiempo Convenciendo a la gente De que él se iba a morir pronto De cáncer Porque él tiene un cáncer terminal Entonces todo el que conocía a David Pensaba que en cualquier momento Se iba a morir Porque el cáncer lo estaba matando Ok Ahora bien volviendo a las niñas Él siempre fue muy bueno A pesar de que él Muchas veces faltaba a la escuela Porque siempre estaba enfermo El cáncer Entonces él siempre Fue muy bueno en la escuela Muy aplicado Muy inteligente Muy muy inteligente Y por esa razón Él se sentía superior a sus compañeros Porque él era más inteligente Que todos sus compañeros Entonces él se sentía superior Bien Y entonces La única manera En que él lograba conectar Con otras personas Porque de nuevo Él no tan solo era inteligente Hipocondriaco Tenía cáncer Se estaba muriendo todo el tiempo Pero también Él tenía el don como de la palabra De conectar con la gente De hablar con la gente De que la gente le contara sus cosas De todo Entonces la manera En que él tenía Para conectar con la gente Más que todo Era para que tú Les contara sus cosas A él Y como ya el de Porci Se sentía superior Porque él Con todo y el cáncer que tiene Él era buenísimo En las cosas Él era el mejor Entonces él Alimentaba su ego De esa manera Porque wow Con todo lo que yo tengo Yo soy el mejor Y a ti te va mal en la vida Qué pena Pero todo esto Viene disfrazado Todo esto viene disfrazado Con algo Que estuvo presente Ese Que lo estuvo pequeño Igual que su cáncer Entonces El disfraz de todo esto Era que a él Le encantaba salvar la gente O sea Si te estaba yendo mal en la vida Yo te ayudo Yo te salvo Yo te doy la mano Yo Tú puedes contar conmigo En qué te ayudo Cuéntame Pero todo eso Era para sentirse superior Para que Si tú te mejoras Es porque yo te ayudé Nos llevamos Me sigue Ok A él le encantaba Él tenía como un don De él saber Como que Cuál era el muchacho Que va por mal camino Cuál es el muchacho Que tiene problemas en la casa Cuál es el muchacho Que tiene un tema en la escuela Quién es que tiene problemas Para yo ayudarte Y yo salvarte Porque por supuesto Tan pronto Él salvaba a una persona Lo ayudaba Y esa persona sabía Que si tú estás mejor Es porque este muchacho Que tiene cáncer Te ayudó Ok Automáticamente Él se ganaba Como la devoción Como que ellos eran su fan Como que este es mi fan Yo tengo fans Porque yo ayudo a todo el mundo Y eso va alimentando Mucho más su ego Ok Y esto que yo estoy explicando ahora Él lo tiene Desde que era pequeño Desde que él estaba en la escuela Desde que estaba en básica Desde los grados de básica Él tenía esa habilidad Ok Con todo y su cáncer Entonces Nos movemos ahora Al octavo grado En el octavo grado Él deja la escuela A pesar de que él sigue teniendo cáncer Él deja la escuela Ok Y a partir de ese momento Él se dedicó a tener empleos Como empleos por aquí y por allá Como informales Cosita Como cosita que él conseguía Bien O sea Él lavaba platos En lugares En restaurantes Por ejemplo Él trabajaba En lo que se pudiera En estaciones de gasolina Cosas así Cosas sencillas Sencillas Para él poder conseguir dinero Cabe destacar Él conseguía dinero Pero nunca puso un peso en su casa Nunca ofreció ayuda en su casa Nada Ok Todo era para él Para él Y para su cáncer Me imagino Bien Para todos sus tratamientos de cáncer Ah pero si el dinero no le daba Él pedía en su casa Si el dinero no le daba Para lo que él estaba haciendo O sea Él hablaba con su papá Y su mamá Porque necesitó dinero Para tal y tal cosa Ok Él conoció a Brenda Sands En el sur de California A sus 15 años Ok Brenda Adivina Adivina qué pasa con Brenda Mmm ¿Tú recuerdas la habilidad Que yo te dije que él tenía? Como de Él saber Cuál es la gente Que tiene problemas en su casa Que él sabe Como que Él sabe Él puede Él te mira Y él sabe Él sabe Que tú eres ese tipo de persona Y él te va a salvar Él te va a salvar Con todo y su cáncer Entonces Brenda Era el tipo de muchacha Que se escapaba cada rato De su casa Que era como rebelde Talá Que tenía problemas en su casa Ok Ellos se hicieron novios Cuando tenían 16 Ellos se escaparon Se escaparon Cada uno se escapó de su casa Y comenzaron a trabajar así Como trabajitos así Informales Y así lograron mantenerse A flote Pero sucede Ay Dios mío Sucede Yo no me he maquillado Dios mío Que esta historia es muy loca Sucede Que Brenda A medida que pasaba el tiempo Ella fue la que terminó Llevando más dinero a la casa O sea Los empleos Que dejaban más dinero Eran los de Brenda Pero no era porque Ella elegía bien los empleos No era porque Ella estaba mejor capacitada No era porque Ella daba más de sí misma En los empleos No era porque Imagínate tú David con este cáncer Que le estaban matando Todo el tiempo Él no podía trabajar Tantas horas ¿Por qué? Porque él siempre estaba enfermo Porque el cáncer O sea El cáncer Obvio Ahora bien Al cáncer Como el cáncer te puede afectar Como el sistema inmune Toda la cosa A él todo se le pegaba Él vivía mal Y ese estaba muriendo Todo el tiempo O sea David es un milagro de la vida Ok Entonces Según David Él siempre tenía alergias Bronquitis Y numerosas enfermedades Del sistema respiratorio Ok Todo lo que había Del sistema respiratorio Se le pegaba a David Él estaba mal Sucede que Brenda Seguía trabajando Porque David estaba muy enfermo No podía hacer nada Nada Se estaba muriendo Y Brenda seguía trabajando Pero a los 17 años Cuando Brenda Tiene 17 Ella queda embarazada De David Por esto se casaron Y luego de casarse A los 3 meses de ellos casarse Nace Cinnamon Oye Una historia O sea Esto es una historia Ok Tuve por qué Tengo que dividirla En dos videos Porque mira por dónde vamos Y no vamos ni por la mitad De la historia Increíble Ok La pareja Empezó su vida juntos Entonces Ahora Luego de que están casados Luego de que ya tienen una hija Empezó su nueva vida juntos En Long Beach En California Y Cinnamon Desde que ella nació Ella tenía un apego Tan grande a su papá Que era una cosa increíble Increíble Pero desde también Desde que Cinnamon nació Quien se quedó en la casa con Cinnamon Fue su mamá Brenda O sea por razones obvias Biológicas Ok Quien tenía que estar con la bebé Era Brenda Ok Entonces En vista de esto Quien tuvo que salir a trabajar Fue su padre enfermo Ok Manuela La madre de David Iba con frecuencia a visitarlos Y también a ayudar a Brenda Con la bebé Con la casa Todo esto Aunque A pesar de todo esto A pesar de que su mamá Se mostró siempre muy dispuesta A ayudar En la casa A ayudar a la familia A ayudar a Brenda Su opinión no cambió O sea Él lo llevaba a su mamá Y le llevaba a toda la gente hispana Ok La pareja En vista de que Quien trabajaba Era David solamente Ellos aplicaron Para obtener ayuda del gobierno Dando como razón Que tienen una bebé Recién nacida Que Brenda no estaba trabajando Entonces Si le otorgaron esa ayuda del gobierno Y quien recibió ese dinero Era David Por esa misma vía David consiguió Que lo apuntara En un sistema En un programa De incentivos Que era gratuito Totalmente O sea Del gobierno Para aprender cosas nuevas Y desarrollar habilidades nuevas Etc Con la finalidad De que Él pudiera obtener Un mejor trabajo Por ende No necesitara La ayuda del gobierno Ok Como parte de este programa Él Se entrenó Para trabajar Con computadora Él aprendió Rápidamente En este programa Él tiene mucha destreza Para el tema De las computadoras Y luego de que Terminara su entrenamiento Él fue contratado Para trabajar En una firma De computadoras Llamada Random X A pesar De que David Él de verdad De manera honesta En su corazón Él sentía Y él sabía Que su pareja ideal Y la mujer perfecta Para él Era Brenda 100% Pero de todas formas Él se mantuvo abierto A otras relaciones Con otras mujeres Porque nadie sabe Nadie sabe Lo que puede pasar Entonces Él mantenía Otras relaciones Con otras mujeres A pesar de que Su mujer ideal Era Brenda Ok Totalmente normal Entonces en ese momento Así como En conocer otras mujeres Y todas las cosas Él conoce A una mujer A una muchacha Llamada Lori Carpenter Brenda Se entera de esto Y automáticamente Ella termina Su relación amorosa Con David Brenda por su parte Describió a su esposo Ok Como un Y así que ya lo describo Ok Lo digo yo Lo hice Brenda Como un Adicto al sexo Y obsesionado Con las mujeres Un hombre controlador Y posesivo Ok Una joya Ella cuenta Que él No la dejaba salir A ningún otro sitio Que no fuera su trabajo Y si lo hacía Tenía que hacer con él Ok O sea que no ha cambiado nada Este tipo no ha cambiado nada Porque esto es lo que dice La gente de Linda También Ok A partir de este momento Luego de que ya Brenda terminó su relación Con él Y comienzan el divorcio Y talala Bien David Comenzó de nuevo Con su destreza Y el cáncer Y todo Él comenzó a hacer Lo que él hacía en la escuela Con los jóvenes De que yo te salvo Sé mi fan Adórame Él comenzó a hacer lo mismo Pero con las mujeres Ok Él buscaba mujeres Que él pudiera salvar Él buscaba mujeres Que estuvieran en una situación Algún problema Alguna desventaja Económica De lo que sea Y la salvaba Ok Comenzaba una relación amorosa Las mujeres enamoradas De este hombre Que me salvó Que me sacó este problema Que me está ayudando Que de verdad me ama Porque si me ayuda Porque de verdad me quiere Que no me tiene que ayudar Pero él decide hacerlo Él me salvó Yo lo adoro Yo le doy mi vida Y luego de que estaba en ese punto De que ellas Le daban la vida a este hombre Por salvarlas Y ayudarlas De manera tan noble Sin esperar nada Cambio Tan pronto la relación Llegaba a ese punto Él cambiaba Y se volvía El David real Que era el David Controlador Posesivo De que no se alentía A la esquina sin mí De que me tenía que coger El teléfono De que sin mí nada Ok Entonces En este tiempo Todavía para este momento Él salía con mujeres Que eran como de su edad Porque Brenda Era de su misma edad Pero él se comenzó A dar cuenta de algo también Él dijo Conchule Las mujeres adultas Ok Y eso sigue siendo así todavía Hoy 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 por hoy Sigue siendo así Las mujeres adultas No necesariamente Quieren ser salvadas Porque muchas mujeres adultas Se pueden salvar solas Y también muchas mujeres adultas No me están aguantando Que yo las quiera controlar Yo tengo que buscarme Una mente Que esté como un poquito Más moldeable Como que todavía le falte Para yo moldear Y que se queden conmigo Que me aguanten Todo lo que yo haga Por esto Él comenzó A interesarse Por jóvenes No por mujeres Sino por jóvenes Señores Yo no me he maquillado Nada Ok Tani Tani Entonces Ahora Que ya él se decidió Conchule Yo tengo que irme Por las jovencitas Él le dice a Brenda Oye Me tienen que firmar Los papeles de divorcio Ya Los firmas Ya Y también te voy a pedir La custodia completa De Cinnamon Ok Brenda para ese momento Decide que no le va a firmar Los papeles de divorcio Ella dijo Ok Este hombre está Con otra mujer Tiene otra mujer Y como que Se le metió ahora En la cabeza Que quiere divorciarse Ya mismo Entonces Seguro se lo va a pasar Cuando ya la mujer Se canse de él Seguramente ya se le va a pasar El afán De que quiere divorciarse Así que yo no le voy a firmar Ningún papeles de divorcio Y David Al ver ese comportamiento Lo que hace es que Se torna sumamente agresivo Con ella Y amenazante Porque a todo esto Ellos se separaron Sí Pero ellos seguían viviendo En la misma casa O sea Juntos Pero estaban separados Ok Pero al ver Que David Se tornó sumamente violento Con ella Ella le dio miedo A esta situación Y decidió mudarse De allí Junto con Cinnamon Ella aprovechó Un día Se mudó con Cinnamon Y se llevó Todos los muebles De la casa Ese fue un día Que ella aprovechó Que él no estaba En la casa Entonces cuando él llega A la casa Que él ve todo esto Furioso Él va para el trabajo Para donde Brenda trabajaba Se aparece en el trabajo De Brenda Y le apuntó Con un arma En la cabeza En el trabajo De Brenda Amenazándola Amenazándola Así que así Así que así lo hicieron Ella se quedaba La mayoría del tiempo Con su mamá Iba a la escuela Por donde su mamá vivía Y algunos fines de semana Ella se iba A donde su papá Cinnamon Luego de esto David se volvió Un hombre deprimido Ay Dios El cáncer lo tenía mal Súper mal Ok E incluso Él dijo Que él tenía La intención De quitarse la vida Hasta que Se casó Con Lori ¿Se acuerdan a Lori? Ok Hasta que se casó Con Lori Cuando ella tenía Diecinueve Y él veintidós Que ya para sus gustos En mujeres Más adelante Lori Lori ya era Como un fósil Estaba muy vieja Ya Lori con diecinueve Pero bueno El matrimonio Este matrimonio Con Lori Duró cuatro años Debido A que ¿Por qué? Porque no llega Nada a la cabeza Nada a la cabeza Debido a que David se había Obsesionado Con otra muchacha Una que ya Iba como más Como lo que él Estaba buscando Como que cumplía Con sus requisitos Etc Porque En ese momento Fue cuando él Con su cáncer Estaba muriendo Que no podía limpiar La casa Él conoce a Ethel Y por ende Conoce a Linda Ok Linda Bailey Quien para ese momento Tenía Trece años de edad Y él se obsesionó Con Linda Cuando ella tenía Trece años de edad Correcto Sucede que Al igual que Brenda Linda venía De una familia Numerosa Como ya les comenté Anteriormente Ella era Uno Una de las hijas De once De Ethel En la que ella Tenía que competir Obviamente Por la atención De su mamá Por los recursos Por la comida Por todo Por todo Por todo Por todo Entonces era como La persona perfecta Para lo que le estaba buscando Como yo dije anteriormente A quien él conoció primero Fue a Ethel A la madre de Linda La madre de Linda Le cuenta Que ella tiene Once hijos Y que se le está Haciendo muy difícil Conseguir dinero Para mantener A los once hijos En vista de eso David le dice Bueno A mí se me está Haciendo difícil Limpiar la casa Con este cáncer Entonces yo necesito Como ayuda Y Ethel le dice Tenga mis hijas Te las entrego Y él Perfecto Justo lo que buscaba Excelente Y llegan Linda y Pam A limpiar la casa de David Ok Sucede Y viene el caso Que primero No creas que Pam Se fue en blanco No, 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 no Para ese momento Pam tenía 15 Y Linda tenía 13 Entonces Él comenzó A salir con Pam La de 15 Ok Que para ese momento Él le llevaba 8 años Pero bueno Era aceptable todavía Él prefería como Llevarle como 10 12, 15 años Pero bueno El tema es que le llevaba 8 Así que Todavía Todavía bien Ok El tema es Esto parece de mentira Él Se metió en una relación Con Pam Quien tenía 15 añitos 15 añitos Pero lo que él de verdad Quería Era estar con Linda Porque quien a él De verdad le gustaba Era Linda Que tenía 13 años Entonces Él se mete en una relación Con Pam Para que sea la pantalla Que el mundo está viendo Pero realmente Él Está engañando A Pam Con su propia hermana Con Linda Mira Yo quisiera Que esto fuera un chiste Como que yo me lo estuviera inventando Y yo estoy loquísima Y me meto las cosas No No Aquí lo único que he inventado Es el cáncer de este hombre Pero después Todo lo otro Pasó Ok Seguimos Pero Pam No sabía nada Pam estaba enamorada De su David Perfecto Nítido Ese es mi hombre Mientras tanto Linda estaba Este es mi hombre Ok Él tenía una relación secreta Con Linda Y todo el mundo sabía De la relación que él tenía Con Pam Pero nadie sabía De la que tenía con Linda Por eso todo el mundo cree Que a los 15 años Fue que empezó la relación Pero realmente Fue a los 13 Ok Entonces de esa manera Él fue cumpliendo Así Usando su habilidad Para buscar gente necesitada Él buscaba mujeres Con necesidades Con precariedades Con una vida difícil Le decía Yo te salvo Ellas se dejaban salvar Se enamoraban Y bueno Ahí estaban Ancladas a él Sobre todo Hay que fijarse aquí Bien Ok Sobre todo Él buscaba mujeres Que a la que les faltara Esa O sea Esa figura masculina Saludable En su vida Ok Él buscaba mujeres Que el papá las abandonó Que el papá Abusaba de ellas Que el papá las golpeaba Que el papá golpeaba A la mamá Que el papá ¿Me doy a entender? Ok Eso se da hoy en día Todavía Se da hoy en día Ok Atención aquí Entonces obviamente Como Clyde El papá de Linda Se desapareció Ella nunca supo Quién era Se desapareció Y punto Ella era perfecta Para cumplir Para esto Porque él Se convirtió En su proveedor Y en su salvador Entonces En los fines de semana Ok Que le tocaba a David Quedarse con su hija Cinnamon Él hacía Que tanto Pam Como Linda Ok Junto a su hija Cinnamon Hicieran pequeños robos Como que Mira Róbate aquello Róbate aquello Si tú De verdad Tú me quieres Y me aprecias Róbate eso Demuéstrame Que tú Eres leal a mí Róbándote aquello Yo no estoy Yo no estoy Exagerando Yo estoy relajando Él las ponía a prueba A las tres Incluso su hija Ok Para ver Si realmente Ellas eran leales A él Y las ponía a robarse Cosas Ok ¿Sabe qué? Tan pronto Linda cumple 15 años David le dice a Pam ¿Tú sabes qué? Ya yo no quiero estar contigo Tú no eres la mujer para mí Tra la la Ya Se acabó esto Porque entonces ya Pam Tenía 17 Estaba muy vieja Estaba oxidada ya Para él Entonces ¿Qué le hace? Él le dice a eso Mira tu hija tiene 15 años Yo me voy a meter con ella Ella es mi novia ahora Y eso Perfecto Todo chévere Excelente Porque él es el proveedor Él es el salvador Entonces nadie puede estar enojado con David ¿Qué? Bien Linda comienza Entre comillas Su relación Con David Pero Linda ya tiene Dos años de relación con David A escondidas Ok Para este momento Linda tiene 15 años Y David tiene 24 Ok Va a cumplir 25 ya Linda era rubia Era inteligente Y Tenía la autoestima Mucho más alta Como que se sentía mucho mejor De sí misma Que Pam Entonces a él Esto le llamaba mucho la atención Además de que muchos muchachos A donde Linda llegaba Ella llamaba la atención Muchos muchachos La miraban Querían salir con ella Le invitaban a salir y todo Y por supuesto Que esto a David Le encantaba Porque esta muchacha Jovencita Bonita Decide estar conmigo Cuando muchos otros chicos Que son Se ven mejor que yo Son más jóvenes que yo Como que van más con ella Quieren estar con ella Ella quiere estar conmigo Entonces no llenaba más el ego Bien Pero también Luego de que ella Conocía a David Ella como que ya Ella estaba así como los caballos Ella no tenía ojos Para más nadie Que no fuera David Entonces Antes de ella cumplir 17 años Ella ya le venía diciendo a su mamá Que ella se quería casar con David Y tala la Cuando ella cumplió 17 David le dice a la mamá Mira yo me quiero casar con su hija Si usted me da el permiso La bendición Talala Ok La mamá le dice que sí Se pueden casar Le da la bendición Le da el permiso Bien Es así Ok Es así Como David Se va con Linda Para Las Vegas ¿Te suena familiar? ¿Te suena conocido? A los 17 años Ok En el año 1979 Y se casan Él con 27 Y ella con 17 Ok Recordemos que ya para esta boda Él pasó un milagro Y él milagrosamente Exactamente Milagrosamente Él se había curado Del cáncer terminal de Cologne Que él tenía Desde los 13 años Ok Ok Que ni su mamá Sabía de dónde salió el cáncer Pero bueno Ok Entonces un mes después Él la saca de la casa Se divorcia Porque Linda es muy inmadura Pero él tiene una relación Con otra muchacha Se casa Ok Luego se divorcia De esa muchacha Y luego regresa con Linda Él tenía el empleo este En Random X Y de ahí Él se fue De ese empleo Renunció Y se fue a trabajar Para otra compañía Llamada Memorex Ok También de computadoras Porque allí le ofrecían Un sueldo más alto Cabe destacar Que aunque él estaba saliendo Con mujeres y toda la cosa Él seguía Gastando dinero Y supliendo las necesidades De las hermanas Bailey Y de la casa de Ethel O sea que él seguía Siendo como el salvador Como un tente ahí Como un Yo me fui de la vida de Linda Y de ustedes Pero yo sigo ayudándolos Porque me sale del corazón Porque yo soy bueno Porque yo quiero Que me veneren Ok Entonces Él pagaba las cosas En la casa de Ethel De todos los hijos Les compraba ropa Ok Y les pagaba viajes A Disney O sea una locura Lo que ellos Nunca imaginaron Ok Nunca lo imaginaron O sea ellas y ellos Porque eran hermanos y hermanas Bien Luego de esto David renunció A Memorex Para iniciar su propia compañía De recuperación de información De data De computadoras dañadas Llamada Data Recovery Inc Esta compañía Logró recuperar data De computadoras dañadas O sea de discos De computadoras dañadas De un hotel En Las Vegas Cuando el hotel Se incendió En el 1980 Entonces Ellos pensaban Que se iba a perder Toda esa información Talala Vino la compañía de David Y recuperó toda la data Por esto La compañía de David Ganó un premio Como Especialista En desastres De computadoras Pero A todo esto Luego del divorciarse De Linda Ok Él Comienza a salir Con Cindy Con esta muchacha Porque ella Comienza a salir Con Cindy Que se casaron Cindy tenía dos hijos De su relación anterior El matrimonio duró Ocho meses Porque él se dio cuenta Que él no quería ser Padrastro de ninguno De los hijos de Cindy Pero cabe destacar Que durante este matrimonio Con Cindy Él seguía viendo a Linda Por atrás Ok O sea Escondido Él seguía viendo a Linda Entonces Luego de que él Se divorciara de Cindy Él se vuelve a casar Con Linda Linda entra a la compañía De David Data Recovery Inc Y comienza a ayudar A la compañía Y ella aprendió A hacer todo lo que se hacía En Data Recovery Inc Y ayudaba a la compañía O sea Ella trabajaba en la compañía Tal cual lo hacía David Porque ella aprendió Absolutamente todo de David Y se volvió una parte importante De la empresa Entonces A Linda y a David Le estaba yendo súper bien Súper 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 bien O sea La compañía estaba siendo Muy exitosa Tenía muchos clientes Y le estaba yendo tan bien Que en el 81 Se mudaron dos veces Y cada vez que Y las dos veces Se mudaban Cada vez En una casa más grande Que la anterior Y en diciembre del 81 De la hermana menor de Linda Patty Cinco años Menor que Linda Se mudó Con ellos En la casa Entonces Ahora llegamos a Patty Ok Ya que estamos hablando de Patty ¿Quién es Patty Bailey? Tú sabes que Patty Tenía 17 años Para el momento de los hechos Para el momento en que Su hermana es asesinada Patty Al igual que Linda y que Pam Era hija de Ethel Y de Clyde Porque parece que Clyde Como que Volvía donde Ethel Quedaba embarazada Se iba Un par de años después Volvía donde Ethel Quedaba embarazada Se iba Hay un patrón preocupante Ella tenía el pelo largo Era rubia Pero a ella le pasaba Lo mismo que a Cinnamon Que Cinnamon tenía Como esas facciones Como de jovencita Como de bebé Como facciones Un poco más redondas Porque las facciones redondas Es lo que nosotros Como humanos Generalmente Asociamos con un bebé Que tiene la cara redondita Que tiene los buchitos Que tiene Bueno A Patty le pasaba eso Cuando ella se mudó Con Linda Y con David Ella le pasaba eso Ella se veía menor De la edad que tenía Porque tenía como esas facciones Todavía como de Como de niña pequeña Pero A pesar de todo esto Por las condiciones En las que ella creció Y toda la situación Con la que ella tuvo que vivir Que vamos a hablar Más adelante de eso De todo lo que ella le tocó vivir Mientras vivía con su mamá Ella tuvo que madurar Muy rápido En algunos aspectos ¿Ok? Ella a diferencia De sus hermanas Era sumamente callada Muy reservada Rara vez se reía Rara vez hablaba Ella no era para nada Como sociable Nada de eso Entonces cuando Patty Se muda con los Brown Ella pasa De vivir en un lugar Sumamente pequeño Y tener que compartir Habitación Con sus hermanos Con todo el mundo Porque no había espacio Donde ella vivía A tener una habitación Solo para ella Ella tenía un juego De habitación Totalmente nuevo Completico Y un closet Lleno de ropa nueva Solo para ella Y todo estaba bien Todo estaba perfecto Chévere Y todo estaba bien En la familia O sea En la casa De Linda y de David Con Patty Chévere Cuando ella se acababa De mudar Nítido Ahora Yo sé que queda Como un poco en el aire Como es Que de la nada De la nada En unos años Patty se convierte En la esposa de David Y Linda está muerta Y hay otra hija Y hay como que Todo eso viene Todo eso viene Todo eso viene Pero es que hay mucho contexto Ok Pero el tema es que todavía Para ese momento Para el momento de la investigación Nadie entendía nada Ni siquiera los investigadores Pero ellos estaban buscando Como entender Qué había pasado aquí Porque nada hacía sentido Nada hacía sentido Entonces Sucede que por el momento De los hechos Cuando Cinnamon Ya la condenan Talala David le prometió a Cinnamon Que él iba a buscar La forma De sacarla de ahí Lo más rápido posible Y que él La visitaría Frecuentemente Que no se preocupara Que él estaba buscando La manera De sacarla Rapidísimo de ahí Y que ellos No se iban a dejar De ver en ningún momento Pero sucede Que David Nunca cumplió Sus promesas Él no la visitó Más nunca O sea Más nunca Ella La condenaron La metieron ahí David ¿Dónde? David no sabe Nadie ¿Quién es Cinnamon? Yo no tengo hija Yo no sé quién es ella Nada Él la llamó Algunas veces Ok Ya Después de un tiempo Él dejó de llamarla Él dejó de escribirle todo Cinnamon lo llamaba Cinnamon le escribía Nada Cuando llamaba a la casa No David No puede hablar ahora No Él nunca estaba Él nunca estaba disponible Él nunca podía Nada Ahora bien Las veces que hablaba con David Él le decía Como que no Yo te voy a sacar de ahí Yo te voy a sacar de ahí Yo estoy trabajando con los abogados Estoy buscando una persona Que te saque de ahí Tan, tan, tan Pero recuerda Que tú no puedes participar En ningún programa De terapia psicológica Ni recibir asesoramiento Para entender Qué fue lo que pasó ese día Ni nada Mientras estás ahí Para yo poder sacarte de ahí Ok Entonces cada vez que buscaban a A Cinnamon Para tratar lo que pasó Porque con todo y todo Ella hizo esto con 14 años Hay que tratar todo esto Para intentar que ella pueda En un futuro reintegrarse a la sociedad ¿Verdad? Ok Pero ella se negaba Ella siempre decía Que no recordaba nada Ella no recordaba nada Que no recordaba nada Que no recordaba nada Y se cerraba Que no, que no y que no Pero todo era Porque su papá le dijo Óyeme Mientras tú te salgas adentro Yo estoy intentando sacarte de allí No puedes hablar con nadie De nada de lo que pasó Y él le decía Que era por su bien Que la mujer era Que yo no lo haría con nadie Entonces ella le creyó E hizo eso mismo Tres años después del asesinato Luego de que Cinnamon cumplió 18 años Jay Que es el investigador Principal del caso El que ha estado pendiente Todo lo que ha hecho David Todo lo que ha hecho Patty Todo lo que han comprado Todo Él puede ya visitar a Cinnamon Sin necesitar el permiso De su papá No cae Porque ella es mayor de edad Entonces Él va Y la visita Y le dice O sea Le informó Sobre el dinero Que había recibido su padre Por la muerte de Linda Ella no tenía idea De que su papá Había cobrado Varios seguros de vida O sea Varias pólizas de seguro Por la muerte de Linda Ella no estaba ni enterada De que Linda tenía Pólizas de seguro Nada Nada de nada de nada Encima de todo El detective Le dice también a ella Que Patty Seguía viviendo Con David Él le dice Que Patty Estaba viviendo Una vida llena de lujos Porque con todo el dinero Que David cobró De la muerte de Linda Se compró una super casa Tenían un Se compró vehículos caros Tenía todo caro Y que Patty Vivió una vida de lujos Que todo lo pagaba David Y que ellos vivían juntos Con Crystal En esta mansión O sea No le dijo Como que se casaron Ni nada Solamente le dijo Mira ahora Ellas viven juntos Ahora Como que Como que buscando Que ella viera La vida que ella se estaba dando Porque para Jay En todo momento Cinnamon Estaba tapando algo Muy grande De lo que ella no era responsable Eso es lo que Jay pensó Desde el momento Desde el momento uno Y Cinnamon Por supuesto Cinnamon Al escuchar todo esto Como que fue Viendo Como que wow Mira la vida que a mí me tocó vivir Yo soy la hija de mi papá Mira la vida que me tocó vivir a mí Y mira la vida que está viviendo Patty Que no es la hija de mi papá Pero todavía Para ese momento Aún escuchaban todo eso Cinnamon se quedó callada Y dijo Bueno Ok Qué bien Yo no recuerdo nada Yo no sé qué pasó No nada De todas formas Jay Le dejó su número Y le dijo Mira tú me puedes llamar Cualquier cosa Si tú quieres hablar con alguien Yo estoy disponible Tú me llamas Yo vengo Hablamos Chévere no hay problema Y Cinnamon le dice Como que ok Bien A todo eso yo quiero que entendamos Que recordemos Que luego de que pasó el crimen Y que se supone que David la iba a sacar de allí David más nunca la buscó Nada Pero Ella sí tenía como un sentido De que David estaba pendiente de ella Porque En la escuela Cada persona que estaba allí O sea en la escuela Donde ella estaba cumpliendo su sentencia Antes de ir a la cárcel Cada persona que estaba allí Tiene como una cuenta Como una cuenta Donde los familiares le depositan dinero Y tú puedes comprar las cosas que tú quieras Como la comida que te gusta En la escuela Como cositas así Ok Y su cuenta siempre tenía dinero Siempre tenía dinero disponible Entonces ella decía Cúchale Mi papá está pendiente de mí Es que no puedes recibirme No puede hablarme Él está intentando sacarme de aquí Porque es la única manera En que aquí hay dinero Pero a todo esto Su abuelo Arthur Sí la visitaba Y sí sabía de ella Y el abuelo Había hablado Con Jay Con el otro detective Que vamos a ver más adelante Y le había dicho Como que Es que esto no me parece Cinnamon Cinnamon no haría algo así Esto no es algo normal de Cinnamon Y también Él había hablado Y le había dicho cosas a Jay Que lo hacían sospechar aún más De David Incluso su propio padre Lo sospechaba de David Pero él no creía Que David Fuera capaz De hacer que Cinnamon O cometiera el crimen O se echara la culpa del crimen De todas formas Él sí iba Y le decía Cini también A Cinnamon Él sí iba La visitaba Y todo Y en una de las visitas Él habló con su nieta Y le dijo Ah mira Patty tuvo una hija Se llama Heather Y le dijo Como que no Que ella tuvo una aventura Con un muchacho Que quedó embarazada Ok Entonces ya Cinnamon sabía Oh Con un muchacho Que quedó embarazada Ok Muy bien Porque recordemos Que esto fue lo que David le dijo A todo el mundo Esa era la versión de David De lo que había pasado Bien Entonces para el momento En que Jay iba a hablar con ella Ella Todavía cree que su papá La va a sacar de ahí Todavía cree que ya le importa A su papá Ella sale de Heather Pero no sabe De dónde vio Heather De dónde salió Heather Ni nada A pesar de que Ella había visto Unos comportamientos Y unas cosas Que ella no debió Haber visto Pero ella Los vio Ella tenía sus sospechas Ni me gusta 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 el teléfono Ni nada Y es así Como Cinnamon Llama al detective Y le dice Oye Quiero Quiero hablar contigo El detective Va Allí A la escuela Sobre todo Porque ya Cinnamon Estaba a punto O sea Dentro de poco tiempo Ya Cinnamon Estaba a punto De que la movieran Para la cárcel Ok Y ella va a salir De la escuela A la cárcel Ok Entonces Le dice Quiero hablar contigo El detective va Y cuando el detective Llega Ella le dice Que ella está lista Para hablar Y para decirle A detective Qué pasó ese día Que ella sí recuerda Qué pasó ese día Y que ella le va a confesar Lo que pasó ese día Pero ni el detective Ni nadie Absolutamente Nadie Ella no esperaba Ni la confesión De Cinnamon Ni lo que iba a salir De esa reunión Ni de todo Lo que iba a pasar Después de esa reunión Nada Él tenía sospechas De David Pero él no tenía idea De la magnitud De lo que había pasado En esa casa Ni idea Ok Así que En el próximo video Yo te voy a contar Luego de que tenemos Todo este contexto Que es extremadamente necesario Para entender Lo que viene después Mira la longitud De ese video Por favor Para que entiendas Porque yo tuve que dividirlo En dos obligados En el próximo video Yo te voy a contar Qué fue lo que pasó ese día Que es una locura Pero no pasó solamente ese día O sea Fue algo que se vino Es una locura Es una locura Es una locura Y entonces También te voy a contar Qué pasó después De que Cinnamon confiesa Ok Así que en el próximo video Te vas a enterar Del resto de la historia No hagas trampa Y no busques nada Ok Porque yo te voy a contar Todos los detalles Absolutamente todos Como en este video Ok En el próximo video Así que atento O atenta Porque wow Esto Es una cosa increíble Yo sé que en este video De por sí Tú estás como que What the fuck ¿Qué historia es esta? No, no, no En el video que viene Que tú te vas a quedar No Me quiero bajar Del tren de la vida Estoy cansada de este mundo Porque es una locura Ok Déjame saber Qué te parece hasta ahora Esta historia Déjame saber si la conoces Si tú la conoces No hagas spoilers En los comentarios Están prohibidos Los spoilers En los comentarios Ok Pero te quiero seguir leyendo Por aquí te dejo mis redes sociales Instagram y TikTok Para que veas todo lo que Para que yo lo publico Si llegas hasta aquí Déjame este emoji Debajo en los comentarios Para yo saber que lo viste entero Y si no lo viste entero Este video Entonces no vas a entender El próximo video No lo vas a entender Tienes que ver este video completo Para entender el próximo Ok Ok Yo los quiero un montón Mis amores Y nos vamos a ver En el próximo video Chao Entonces Vamos arriba Bueno mi gente No me voy a ver cuánto Que duro grabando esto Si ustedes vieran el guión El de este video Nada más Porque el del otro También te digo El de la Ok Bien Bien No me voy a ver cuánto No me voy a ver cuánto No me voy a ver cuánto Gracias.